Las visitas a los comercios para el cuidado de las medidas sanitarias, la continua labor para evitar recaer en más contagios de COVID-19 y la baja en traslados por coronavirus, son algunas de las tareas que se han desempeñado en protección civil, declaró su encargada de despacho Dulce Eloisa Ruiz. No, seguimos trabajando de la misma manera, se hacen visitas a los comercios para generar la corresponsabilidad con los ciudadanos también, se les hace todavía las recomendaciones en vía pública del uso correcto y obligatorio del cubrebocas, se les regalan cubrebocas, se hacen inspecciones a los comercios, se está perifoneando, se sigue trabajando de la misma manera porque no queremos bajar la guardia, no queremos volver a como estábamos en enero por ejemplo, que fue considerable pues los contagios que tenemos aquí dentro del municipio, ahorita no hemos tenido prácticamente traslados por COVID-19, pero igual el municipio ya nos dotó de todo el equipo de protección personal para los compañeros que realizan este tipo de actividades en los traslados de las ambulancias. Las recomendaciones a establecimientos y ciudadanía sobre el cuidado de las medidas es algo que no se dejará de realizar, además a los negocios que reincidan en no acatar las medidas podrían ser acreedores a una sanción, detalló la encargada. Seguimos con las mismas recomendaciones del uso de cubrebocas, el gel antibacterial, filtros sanitarios en los establecimientos, que la gente se lave continuamente las manos, que no se toque los ojos, la cara, la boca, etc. Si un comercio deja de ser el tipo de cosas, ¿es para que se haga sanción? Es correcto, podemos hacer primero la recomendación para no entrar primero en sanción, entonces si llegan a incidir que no se hace el adecuado uso de los filtros sanitarios todavía correspondientes, se haría a lo mejor una sanción. Al finalizar, Eloisa Ruiz negó que la ciudad se quede desprotegida ante el incremento de incendios a pastizales y que generan una fuerte movilización, así como apoyo, por lo que siempre se tiene personal listo para traslados por COVID-19. No, 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 siempre dejamos personal en ambulancia que también puede tener cualquier tipo de operatividad y tenemos también el apoyo con bomberos, con Cruz Roja, etc. Con todas las corporaciones de emergencia siempre se está trabajando para nunca descuidar la ciudad porque también es importante darle la atención que se merece. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abúndez, informó Eduardo Chobuel Mendoza.